Le hemos informado acerca de la serie de asaltos que se han dado a bordo de los camiones de transporte público y tristemente no hemos visto acciones contundentes ni por parte de las autoridades, ni por parte de los prestadores del servicio. O sea, los empresarios ahí como que dicen, mejor interpongan la denuncia y a ver qué podemos resolver. O sea, nadie se compromete. El asunto es que nadie está verdaderamente comprometido a resolver estos temas de inseguridad que aquejan a un sector cada vez más amplio de pasajeros y pasajeras del transporte público. Escuche usted el siguiente testimonio. Alzan la voz víctimas de los asaltos a los camiones urbanos. Para esta mujer, quien vivió ocho minutos de terror a bordo de un camión de la Ruta 89 este jueves, será una experiencia difícil de olvidar. Eran dos personas con el chofer. Eran alrededor de cinco o seis personas, cuatro iban adelante. Como le digo, dos con el chofer, uno amenazándonos a todos que les diéramos los celulares. Yo no traía celular, yo les daba mi bolsa. No la quisieron, tenían el celular. A mí no me golpearon, pero a la jovencita que iba ahí en el camión, sí la golpearon, hasta con la caché de la pistola. ¿Estaban armados? Estaban armados. Traían todos arma blanca, traían navajas y uno portaba una pistola. Al platicar con ella es evidente su nerviosismo y miedo. En torno a los delincuentes los describe como jóvenes y bien vestidos. Es más, hasta caballerosos con las señoras en el camión. Jóvenes de entre 17 a 25 años. Estaban jóvenes. Y andaban bien vestidos. Uno nunca va a pensar, ¿sabes qué? Mira, anda mal vestido. Andaban muy bien vestidos. Como que iban a trabajar formales, ¿no? Y se subieron en la expo. En la expo se subieron ahí todos. No sabían delincuentes, sabían gente normal. De hecho, subieron gente con bebés, con niños, y les dieron el asiento. O sea, caballerosos. Estas características coinciden con los delincuentes que asaltaron el 7 de enero un ruta 70 en el sector conocido como la Y. Los jóvenes iban bien vestidos. El camión de la ruta 89 en que viajaba ese día iba lleno. Muchos niños y señoras de las escuelas cercanas. Hoy esta mujer exige a las autoridades operativos mayor vigilancia para evitar que más personas sean víctimas de estos delincuentes. Iban niños en el camión. De hecho, el niño le pregunta a su mamá, mamita, ¿es una broma? Y la señora le dice, no, mijito, es verdad. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con la delincuencia de estas personas, no? Iban muchos niños. Era una histeria de niños llorando, las mujeres también, todos nerviosos, hasta los señores, sin potencia de que no puede hacer nada contra esa gente. En espera de que la autoridad pueda dar pronto con los responsables de estos asaltos. José Luis García, Noticieros Televisa.